La restitución de tierra ha permitido la entrega de más de 100.000 hectáreas restituidas, la respuesta al 52% de las solicitudes de predios ubicados en los departamentos de Caquetá, Putumayo, Huila, Guaviare, Nariño, Meta y Cauca, y dejar 1.600 casos en mano de la justicia. En el 2017, la URT logró, en alianza con el Ministerio de Defensa, la aprobación para el inicio de labores en el 40% de las zonas que, hasta este momento, están habilitadas para restablecer los derechos de las víctimas de abandono y despojo de tierras en el sur del país. Es decir, de las 185 zonas que cuentan con seguridad y condiciones favorables para el regreso de los campesinos, 69 fueron aprobadas en lo corrido del presente año como resultado de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC. Actualmente, la entidad trabaja en 48 municipios de Nariño, 29 de Meta, 13 de Putumayo, 39 de Cauca, 16 de Caquetá, 18 de Huila y 3 de Guaviare. En total de solicitudes recibidas relacionadas con tierras de estos departamentos, ascienden a las 29.242, de las cuales 15.319 están ubicadas en zonas habilitadas por el Ministerio de Defensa. Gracias.